Sí, la verdad que fue un partido muy bueno, un partido de hockey, teníamos ganas de tener un partido de ese nivel, porque ya lo sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo, porque el Noia un partido compite muy bien, ya lo demostró en la Supercopa, lo demuestra, un equipo que la semana que viene ahora va a Copa Europa y va a demostrar que compite muy bien a un partido, y de hecho cualquier otro equipo aquí en Riazor, con la primera parte que hicimos, fue una primera parte creo que muy buena, donde yo creo que podíamos irnos un poquito más en el marcador, nos faltó ese tercer gol para dejar un poquito más encabrilado, cualquier otro equipo en la segunda parte no hubiera hecho lo que hizo el Noia, por lo tanto hay que darle mucho mérito, nosotros hasta la primera parte no estuvimos al nivel de la primera, pero aún así dominamos el partido y generamos ocasiones, pero bueno, no encontramos, a pesar que luego nos pusimos 3-1, pero bueno, yo creo que es mérito del Noia de seguir empujando y seguir empujando y habla muy bien de él, y es cierto que se metió en el partido aprovechando las dos bolas paradas que tuvo, pues bueno, cuando parecía que el partido si veía un empate, pues ese último minuto y medio creo que lo positivo del equipo es que sacó karate, creyó, yo creo que el momento que fuimos a buscar la bola había un convencimiento claro de que todavía íbamos a tener alguna acción, porque de hecho, en la siguiente jugada, muy poquito, ya droga, no han disparado el larguero, o sea, creímos en que todavía había acciones, tuvimos que arriesgar, hay días que salen bien y hay días que sale mal, pues esta vez salió bien, entonces yo le doy un valor infinito a mis jugadores por lo que hicieron en ese último minuto y medio, y contentos porque nos hacía falta mucho tener un partido de este nivel porque es lo que nos vamos a encontrar en dos semanas, o sea, en dos semanas vamos a la Copa Europa, van a ser partidos a la caída, por lo tanto yo creo que fue un buen test el otro día, nos va a valer de mucho, y bueno, es evidente que tenemos dos rivales importantes en el grupo, pero nosotros también queremos ser importantes, y bueno, la primera premisa tiene que ser preparar bien el primer partido que tenemos, y ahí tenemos tiempo suficiente esta semana para prepararlo bien, para llegar en buenas condiciones físicas, que todos estamos bien, dejar aparcada lo que diga, que todavía estamos con las opciones intactas, estamos luchando en el último tramo de la liga, aguantando el ritmo que siempre impone el líder todos los años, este año lo estamos aguantando muy bien, damos 20 victorias, 61 puntos, creo que es para estar muy contentos del trabajo que estamos haciendo en la liga, y vamos a seguir peleando hasta el final, como ya lo hemos dicho, y ahora pues centrarnos en la Copa y lo primero, muy contentos por jugarla, eso es lo primero, contentísimos, porque creo que es una competición y por el bien del hockey era importante que se disputara, por lo tanto estamos muy contentos de que se vaya a jugar ese campeonato por el bien del hockey, creo que los nueve equipos que vamos somos nueve equipazos, faltaría incluso alguno más que podría estar o no, pero los que vamos a estar allí creo que van a ser tres jornadas de hockey al máximo nivel, eso es lo primero, y luego pues bueno, con la intención de competir bien los dos partidos, y evidentemente intentar conseguir una de las plazas que nos lleve a jugar el Tapañán Fuerza. ¡Gracias!